¡Suscríbete al canal! Esa es la parte más linda de este desfile, de esta actividad, que se fusionan belleza, moda, pero principalmente solidaridad. Y esta vez solidaridad con los niños de aldeas infantiles SOS. Es una noche de cultura y solidaridad todo semestre para que el arte pueda aportar a los niños de aldeas SOS y se puede cubrir muchas necesidades que ellos tienen. Y qué mejor idea de hacerlo para nosotros, representando lo mejor de nuestra tierra. Esperemos que esto pueda reunir los fondos necesarios para poder ayudar a los niños de aldeas infantiles SOS. Mientras sea para ayudar a los niños, que es lo más importante que tenemos en el país, nos sentimos realmente cómodos y comprometidos siempre, ¿no? Estamos muy contentos de poder participar en esta noche de la Paz Moda, donde evidentemente los más beneficiados son los niños de aldeas infantiles SOS. Y con una actividad muy linda en la que nos hemos juntado, pues, muchas presentadoras, presentadores, muchos diseñadores, y me parece que hay bastante gente que se ha sumado a la causa. Es mi pasión el modelaje, qué más gusto el modelar para una buena causa realmente para lo que son los niños. Estoy muy feliz y muy contenta.